Me siento tus palabras y mi paz está en tu piel Que tiendo amor, que emoción, quisiste hacer mi religión Mi dulce sentimiento, en nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Vale una pena, aunque es necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, dándole a ti la vida de tu lado mera Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que es necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, dándole a ti la vida de tu lado mera Estás para vivirla pero a tu manera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Tengo y me sorprendes que tenías que llegar Después de latitudes en tu paso quiero estar y ser pasión Yo le puedo ir hoy sin más miedo de ilusión Y mirando de quien te quiero, no me arrepiento Enhorabuena, aunque es necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, dándole a ti la vida de tu lado mera Enhorabuena, porque valió la pena Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena, valió la pena Lo que es necesario para estar contigo amor Tú eres una bendición, dándole a ti la vida de tu lado mera Enhorabuena, porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición, dándole a ti la vida de tu lado mera Enhorabuena, aunque valió la pena Estar contigo amor Que dulce sentimiento Y mirando de quien te quiero, no me arrepiento Tú eres Y mirando de quien te quiero, no me arrepiento ¿Los votos me están llamando? ¡Pameroce! ¡Latinos! ¡One, two! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡Pameroce! ¡Pameroce! Y como dice Acelia, como dice Marla, como dice Raduce, ladies and gentlemen, thank you for coming out tonight.